El tema del día Bueno, como les decíamos Hoy hay una reunión muy importante, trascendental Incluso muchos medios de comunicación están en los Estados Unidos Porque algunos aspirantes, Alex, Don Hernán y Harvick Están presentando sus propuestas a la CONCACAF Hay varios de ellos, hay tres de los cinco Está Llano Infantino, él es el ítalo-suizo Vamos a hablar de su propuesta El francés Jérôme Champagne Y también el jeque de Bahrein Salmán Bin Ebrahim Al-Califa Vaya nombre, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene su propuesta Y hemos hecho contacto con José del Valle Periodista de ESPN Que está precisamente allá Muy cerca de los protagonistas José, los saludamos acá en Escenario Deportivo En Radio Monumental Para poner en contexto lo que sucede allá Con todo este tema Y las propuestas de algunos Aspirantes a la presidencia de la FIFA Y lo que le ofrecen a la CONCACAF Buenas tardes, José Bienvenido acá a Deporte Monumental Escenario Deportivo Saludos Sí, buenas tardes Un saludo a toda la gente de Costa Rica En especial a ustedes A Hernán, a Alex, a André y a Harvick Pues sí, efectivamente Estamos aquí en un hotel Que está junto al Aeropuerto Internacional de Miami Donde desde ayer arrancaron las reuniones Están todos los miembros de la CONCACAF Y también, como usted bien comentaba Cuatro de los cinco candidatos A la presidencia de la FIFA Aquí están el Secretario General de la UEFA Gianni Infantino Que es uno de los grandes favoritos Para ganar las elecciones del próximo 26 de febrero Pero también están El Príncipe Ali de Jordania El Jeque Al-Khalifa Y también el francés Jerome Champagne Anoche Estos cuatro personajes Tuvieron la oportunidad De presentar su agenda de trabajo De exponer sus ideas Sus ideas, perdón Y obviamente De tratar de persuadir A los integrantes de la CONCACAF Para obtener el voto de ellos Obviamente Esa fue la reunión oficial Pero como ustedes bien saben En este momento Continúa el cabildeo El lobby político Los cuatro aspirantes A la presidencia de la FIFA Continúan aquí en el hotel Teniendo reuniones Con la gente de Centroamérica Con la gente del Caribe También con el señor Sunil Bulatti Que es un hombre Muy influyente en el Caribe Y que representa La Federación de Estados Unidos También acá está Justino Compián De S.O. de María de México Víctor Montagliani De Canadá Y por supuesto También hemos visto A Rodolfo Villalobos Que los está representando A ustedes acá En esta reunión de CONCACAF Don José Mucho gusto Saludarlo Le habla Alex Mazón Desde ese otro lado ¿Hay información En cuanto a si Las votaciones Van a ser en forma individual O la idea de CONCACAF Es votar en bloque Porque por ahí estaba Leyendo declaraciones Del representante salvadoreño De que él Estaba prácticamente decidido A votar por Infantino Por ejemplo Pero va a haber una Se ha hecho ese cabildeo De votar en bloque O votar en forma individual Sí, yo creo que esa es La principal noticia Que hemos recabado Luego de esas reuniones Históricamente CONCACAF Siempre ha votado En bloque Pero ahora el voto Está dividido Lo que les podemos adelantar Es que Centroamérica De manera conjunta Está respaldando A Gianni Infantino De hecho Ya enviaron un comunicado De prensa Donde abiertamente Le expresan el apoyo Al secretario general De la UEFA Sin embargo En el Caribe El voto está dividido Porque Infantino Nos comentan De manera extraoficial Que ya tiene cuatro votos asegurados Pero obviamente Ellos esperan Tener algunos votos más En la pasada elección Cuando el príncipe Ali Perdió contra Joseph Blatter El príncipe de Jordania Tuvo un apoyo importante De algunas federaciones Del Caribe Él espera Que esas mismas federaciones Lo vuelvan a respaldar En las próximas elecciones Pero el jeje Al Khalifa También ha hecho Un lobby importante Tiene recursos económicos Impresionantes Dos gobiernos Están apoyando Su candidatura Y él también Estaría ganando Algunos votos Del Caribe Nos comentan Que el señor Sunil Gulati Todavía no ha tomado Una decisión final Víctor Montagliani Por su parte De Canadá Estaría votando También a Gianni Infantino Y al parecer Decio de María Y la Federación Mexicana También estarían Apoyando al representante De la UEFA En las próximas elecciones Pero lo que sí Es un hecho Es que Con Cacaz No va a votar En bloque Se va a votar De manera independiente Lo cual es muy bueno Me parece que En cualquier democracia Así debería de ser Ahora Bueno sí Lo importante Es que en cualquier democracia Puede Puede presentarse De esta forma Estamos claros José Pero la pregunta es ¿Hay alguna Causa específica Alguna razón Primordial Para que esa Votación En bloque Ahora sea En forma individual Aquí ya vienen Los intereses Ya particulares De cada una De las federaciones Sí Exactamente Y además Tomando en cuenta Después de todo Lo que ha acontecido Joseph Blatter Era un hombre Que era intocable En la CONCACAF Pero después Mucha gente Se le ha dado vuelta Además Si hablamos puntualmente De Centroamérica La propuesta De Infantino Es ampliar El número De selecciones En los próximos mundiales De treinta y dos Pasar a cuarenta Y eso obviamente Le abre posibilidades Importantes A Centroamérica Podríamos estar diciendo Que CONCACAF En lugar de tener Tres cupos y medio Tendría cuatro directos Y evitar Ese repechaje Donde en reiteradas Ocasiones Hemos visto Como los equipos De Comebol En el papel Y en la cancha Terminan siendo favoritos Bueno A ustedes Les tocó sufrirlo De primera mano Cuando perdieron El repechaje Ante Uruguay Bajo este nuevo formato Propuesto Por Gianni Infantino Estaríamos hablando De cuarenta selecciones Y obviamente Cada federación Ya ve por sus propios Intereses Sí Perfecto José Bueno Aquí hay otras propuestas Porque usted nos dice La de Infantino De ampliar a cuarenta equipos Y eso seduce A varios Por ejemplo Geroen Champán Entre los que Ha Lo que ha propuesto Él dice que Quiere combatir La desigualdad Y pues esto incluye Los puestos de Europa En la FIFA Y en el Mundial Además de El video Para la ayuda De los árbitros Y construir Cuatrocientos Campos De césped Artificial En todo el mundo Yo creo que Cada quien apunta De acuerdo A sus propuestas A diferentes Confederaciones Y federaciones En específico José Sí De hecho Ayer Hablamos de manera Exclusiva Con Yerome Champagne En el programa De Jorge Ramos Y su banda Que se transmite A través de ESPN Para todo Estados Unidos Fue La verdad Muy amable Nos dio Veinticinco minutos De su tiempo Y habló De todas esas propuestas Que usted acaba De describir El problema Que tiene Yerome Champagne Es que Como ha estado Alejado De la FIFA No tiene El apoyo Y los recursos Económicos Que tienen Los otros Cuatro candidatos Que se han presentado A las elecciones Algo muy importante Que también dijo Yerome Champagne Es que él apoya La tecnología En el fútbol Y que además A él no le gustan Los naturalizados artificiales Así llamó A futbolistas brasileños Que los hemos visto Defendiendo la camiseta De Japón A los argentinos Que también se han naturalizado Por razones Estrictamente deportivas Y para defender La camiseta De la selección mexicana De fútbol Me parece que Champagne Tiene propuestas Muy buenas Es un candidato Que tiene Ideas frescas Que está Lejos de la FIFA Aunque en su momento Él fue parte De la institución Y mucha gente Duda De su De su De su persona Porque Él Trabajó Directamente Con Joseph Blatter Y hasta el momento Yerome Champagne Tampoco se anima A criticar De manera clara Al expresidente De la FIFA Y esas son Algunas de las cosas Que tiene en su contra Yerome Champagne Claro José Esto le resta Posibilidades Indudablemente A Champagne Para poder aspirar Pero En términos Generales Podría ser un hombre Importante La FIFA Pero La desventaja Que tiene Es cargar Con Las secuelas De Joseph Blatter Sí exactamente Y lo que mencionábamos Anteriormente Los recursos Que lamentablemente Yerome Champagne Hoy no los tiene Gian Infantino Por su parte Si tiene Todos los recursos De la UEFA Es más Cuando él presentó Su candidatura A su lado Estaban Fabio Capello José Muriño Luis Figo Roberto Carlos Figuras sumamente Emblemáticas Que de alguna manera Tienen repercusión Directa En los directivos Del fútbol Así que va a ser una Elección atípica Porque no se va a votar En bloque Va a ser una elección Sumamente cerrada Por lo que Me he podido enterar Los grandes favoritos A estas alturas Son Gianni Infantino El representante De la UEFA El príncipe Ali Porque en la pasada elección Fue el único Que se atrevió A tratar de sacar A Joseph Blatter De su pie Y por supuesto El jeque Al-Kalifa Por todos los recursos Que tiene José Le habla Enán Morales Gracias por atender Nuestra llamada Una consulta Esta propuesta De Gianni Infantino Bueno La primera parte Le da a uno Como que Mucha Credibilidad En lo principal De restablecer La confianza Que son los puntos Básicos En FIFA Pero No se vuelve muy político Esto también De cuarenta equipos Por los treinta y dos Actuales ¿Cómo analizan ustedes? Eso Totalmente Es una propuesta Desde mi punto de vista Populista Si hablamos de fútbol Si llevamos esa propuesta A la cancha Yo creo que con treinta y dos Ya nos toca ver a selecciones Con un rival paupérrimo Si aumentamos El cupo de selecciones En una copa del mundo Estamos hablando De una relación Inversamente proporcional A más equipos Menos calidad de fútbol Puntualmente Podemos hablar de Honduras Nosotros los centroamericanos Una selección que si En el área Ha hecho los méritos Para clasificar a los últimos Dos mundiales Pero que ha hecho En esos dos mundiales Un solo empate Ha marcado un solo gol Ha sido una De las selecciones Desde lo futbolístico Más pobre Y así como hablamos De Honduras Podemos hablar puntualmente De algunas selecciones Africanas De algunas selecciones Asiáticas Que desde lo futbolístico Le aportan poco A una copa del mundo Y si ahora vamos a hablar De cuarenta Si analizamos Los últimos repechajes A ver Nueva Zelanda Que se comió un baile Ante México Esa selección de Nueva Zelanda Con un mundial de cuarenta Estaría en la copa del mundo De Rusia Que se viene O en la de Qatar ¿Qué le aporta Nueva Zelanda Al fútbol? Absolutamente nada Son propuestas populistas En eso coincido totalmente José En tema de la transparencia Que se ha estado Escuchando mucho No solamente En la situación deportiva Evidentemente Lo que ha acontecido En la FIFA Sino que a nivel político En los diferentes países Uno escucha De la transferencia La transparencia Perdón Que se vaya a dar Con las finanzas Y demás detalles Hay un tema específico Algunos de los que Están proponiéndose Como aspirantes A la presidencia FIFA El tema de la transparencia Transparencia Como su arma principal Digamos Como su gran liderazgo A la hora de asumir la FIFA Si, todo el mundo Habla de transparencia Pero Jerome Champagne Puntualmente Él propone Un comité Totalmente independiente Hombres de negocios Hombres que no tengan Absolutamente nada Que ver con el fútbol Pero que Hayan sido exitosos Desde el punto de vista Empresarial Que esos hombres Sean los encargados De manejar todas las finanzas Lo cual Creo que es una propuesta Bastante buena Pero en esto De la transparencia Yo creo que Estas elecciones Desde mi punto de vista No se deberían de realizar Porque no basta Con cambiar Uno o dos personajes Hay que cambiar el sistema Y lamentablemente El sistema de FIFA De CONCACAF De la Comebol Sigue siendo exactamente El mismo Y podemos hablar De nuestra confederación De la CONCACAF En su momento Estaba Jeffrey Webb Se fue Webb Pasó Después Alfredo Jauit Ahora ya no está Jauit Ambos en la cárcel Ambos en una cárcel domiciliaria Pero No ha cambiado Absolutamente nada Más allá de que Estos personajes Ya no están En la CONCACAF Entonces me parece Que se tienen que cambiar Las estructuras Y hasta el momento Me parece que Ninguno de los candidatos Ha hecho énfasis en eso ¿Y cómo es el ambiente? José, escríbanos Después de todo Lo que aconteció Con la FIFA Los señalamientos Que se dieron Específicamente Con la CONCACAF Ejemplos palpables Que están ahí Lamentablemente ¿Cómo es el ambiente? ¿Es muy diferente? ¿Usted que le ha tocado Cubrir otras Actividades parecidas A la que se está dando El día de hoy? Sí El ambiente Ha cambiado De manera radical Ahora hay más Hermetismo Cuando uno se acerca Con el micrófono Son pocos Los dirigentes Que quieren dar la cara Porque claro Ellos saben Que la primera pregunta Va a ser ¿Qué ha pasado En la CONCACAF? Los escándalos De corrupción Que se han suscitado Vemos a una CONCACAF Sumamente dividida Antes me parece Que había Más buena onda Entre ellos Ahora cada quien Trata de llevar Agua para su molino Así que el ambiente Ha cambiado De manera dramática Y sin dar nombres También les cuento Que es increíble Que a pesar de todo Lo que ha pasado En la CONCACAF Uno sigue viendo directivos Que se manejan Como una opulencia Que caminan Por el lobby del hotel Como que si fuesen Personajes Sumamente Pultros Como que si fuesen Jugadores Que ganaron Una copa del mundo Sí Ahí está José Sí Sí Ok Ok Perfecto José Reduzcamos un poquito Este tema Víctor Montagliani El canadiense Es el principal aspirante Ser el presidente De la CONCACAF Sí Exactamente Hasta el momento Él ya tiene el apoyo De todas las elecciones De Centroamérica Que son siete votos Justino Compeán Y Decio de María De México También lo estarían Respaldando Al igual Que Sunil Gulati Ahora le hace falta Ganar algunos votos En el Caribe Pero con el voto De Sunil Gulati Seguramente Va a conseguir Que algunas federaciones De esa región Lo terminen votando Porque no nos olvidemos Que cuando Sunil Gulati Fue electo Como un miembro Del comité ejecutivo De la FIFA Llegó a ese puesto Ganó ese cargo Gracias a los votos Que recibió del Caribe Donde sigue siendo Un hombre sumamente Influyente Las elecciones Para la CONCACAF Se van a llevar a cabo El doce de mayo Allá en México A estas alturas Del partido Montagliani Se perfila como El gran favorito También hemos visto aquí Al señor Rodríguez Que también se ha presentado Como un candidato A la presidencia De la CONCACAF Tiene ideas Bastante frescas Él es un entrenador De fútbol Tiene un club Aquí en el sur De la Florida Puntualmente En la ciudad De Tampa Bay Hace un ratito Hablaba con él Y él sí me habló De cambiar el sistema Y él me decía Que él tiene ideas Frescas Que él quiere revolucionar La CONCACAF Pero que se ha dado cuenta Cómo le ponen piedras En el camino Especialmente En el Caribe Dice él Donde los viejos Lobos de mar Están muy contentos Con el status quo Y es muy complicado Es muy difícil Me decía él Cambiar la mentalidad De todos los directivos Que durante años Han estado sumamente cómodos Bajo este sistema José para finalizar ¿Por qué por ejemplo Un dirigente mexicano No suena el nombre Un dirigente mexicano Así con mucho poder Para llegar a la presidencia Dice uno Alguien de los Estados Unidos Porque aparece De Bermuda Alguien de interés De Guyana Aspirantes A la presidencia De CONCACAF Países no tradicionales En el fútbol Pero posiblemente Sí con muy buenos Entronques A la hora de buscar Esa posición privilegiada Sí es una muy buena pregunta Más allá de que De manera oficial No sean los presidentes De la CONCACAF Queda claro Que ellos terminan manejando Todo por debajo de la mesa O al menos así pasaba antes Cuando Jack Warner Era el presidente De la CONCACAF Pero todos sabíamos Que Chuck Blaser Era el hombre importante El que manejaba Todo el dinero El que tomaba Las decisiones importantes Desafortunadamente Así ha sido siempre Ahora Yo no veo tan mal Que por ejemplo Dirigentes de Centroamérica Del Caribe Lleguen a esa silla Siempre y cuando Estén capacitados Porque si hablamos De lo estrictamente Futbolístico México Estados Unidos Por la infraestructura Que tienen Y la misma Canadá Tienen una ventaja Por encima del resto Y si encima Sus representantes Son los gobernantes De la CONCACAF Me parece que estamos Concentrando los poderes En dos o tres personas Desde ese punto de vista Yo veo saludables Que si vengan Dirigentes del Caribe Dirigentes de Centroamérica Siempre y cuando Sean honestos Siempre y cuando Estén capacitados Estén preparados Para desempeñar Esos puestos Le agradecemos mucho José Nada más La última Me dice que usted Conversó con Rodolfo Villalobos Ayer ¿Cómo le fue Con el presidente De la FEDEF Sí Me fue Me fue bastante bien Platicamos ahí Un poquito de todo Él me comentó Que de todas las propuestas Que ha escuchado La que más Le ha traído Es la de Gianni Infantino Dice él Que es una extensión De toda la plataforma Que en su momento Había propuesto Michel Platini Me decía el señor Villalobos Que de todas las confederaciones La que mejor trabaja Es la UEFA Desde sus estructuras Desde sus bases Y por eso Creo que Gianni Infantino Es el mejor candidato Y a esta conclusión Llegaron todos los miembros De la UNCAF Que ya de manera oficial Han dicho que van a estar Apoyando Al señor Infantino Por cierto Les comento No sé si Ustedes lo han comentado En Costa Rica Pero uno de mis compañeros Hernán Pereira Que tiene lazos importantes Con Costa Rica Porque su esposa Es costarricense Él comentaba ayer En nuestro programa Que Eduardo Lee Desde la cárcel Sigue teniendo injerencia En algunas decisiones Que se toman En la Federación Costarricense de Fútbol Se lo preguntamos Al señor Rodolfo Villalobos Y me dijo Que eso era absurdo Que el señor Eduardo Lee Está muy ocupado Y preocupado Por todos los problemas Que tiene encima Y que desde hace meses Él no tiene Ningún trato Ninguna relación Y por supuesto Ninguna comunicación Con el expresidente De la Federación Costarricense de Fútbol Bueno de hecho Es la versión Que ha manejado acá Don Rodolfo Villalobos Que no tiene Prácticamente ninguna Comunicación Con don Eduardo Lee Si Eso mismo Nos dijo a nosotros Pero bueno Ustedes manejan Ese tema mejor que nadie Yo no puedo opinar Porque no estoy Tan cerca de la cocina Como están ustedes José le agradecemos Mucho Muy amplio el reporte Muchas gracias De nada Un fuerte abrazo Saludos 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 Saludos